Vamos a hacer una adivinación sobre el juego del dominó. Le decimos a un compañero que escoja una ficha cualquiera, la que desee. Una ficha del dominó. Como sabemos, son fichas que están comprendidas siempre entre el 0 y el 6. O sea que, por ejemplo, de un lado tiene un número, pongamos el 1, ya que está comprendido entre el 0 y el 6, y del otro lado, pues otro número, por ejemplo, el 2. Entonces, imaginando que escogiera esta ficha, entonces le decimos simplemente que haga varios cálculos. Una vez que ha cogido la ficha, le decimos que multiplique por 5 uno de estos dos números. Multiplicar por 5, el que escoja. Luego le decimos que sume 7. A continuación le decimos que multiplique por 2. Siempre respecto al último resultado. Y por último, le decimos que sume el otro número. Ya lo pongo así. Bueno, una vez que obtiene aquí una cifra, con todos estos cálculos, pues simplemente le decimos que nos diga el resultado de todas estas operaciones. Y nosotros le vamos a restar el número 14. Con lo cual, automáticamente, pues ya obtendremos un número de dos cifras, que es en realidad la ficha del dominó. Bueno, entonces, pensemos en esta ficha que escogió. Entonces, cojamos, por ejemplo, este, el número 1, lo multiplica por 5, le da 5. Ahora le suma 7, 5 y 7, 12. Ahora lo multiplica por 2, 12 por 2, 24. Y ahora simplemente le suma el otro número correspondiente a la ficha 2, más 24, 26. Bueno, una vez que obtenemos estos números, pues simplemente del último número le restábamos 14. Bueno, lo mejor es ponerlo aquí debajo, menos 14. Entonces tenemos, del 4 al 6 va el 2, y del 1 al 2 va 1. O sea que aquí tenemos la ficha de dominó. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Cojamos, por ejemplo, la ficha. Tenemos aquí otro rectángulo. Y tiene la ficha, por ejemplo, un 2. Y, por ejemplo, un 3. Entonces, coge, por ejemplo, un número, pensemos en esto, nosotros no lo sabemos. Entonces, 2 por 5, 10. Lo siguiente es sumarle 7. 7 más 10, 17. Lo siguiente es multiplicar por 2. 17 por 2, 34. Y luego le suma la otra, 3. 3 y 4, 7, 37. Bueno, entonces, simplemente ahora este último número le restábamos 14. Del 4 al 7 van 3, y del 1 al 3 van 2. Y ahí obtenemos la ficha 2, 3, como decíamos. Bueno, pues es una forma de saber el número, saber la ficha que ha escogido. Simplemente haciendo estos cálculos. Y al final, restándole siempre el número 14.